Hola, hoy te quiero mostrar cómo realizo el sellado de acrílico en zona de cutícula con nuestro pincel de acrílico primero procedo a empujar un poco la cutícula que es la zona de cutícula donde está la zona del eponiquio y vamos a coger nuestra primera perla de acrílico y la vamos a depositar cerca de la zona de cutícula ok a 45 grados nuestro pincel totalmente en vertical ok y distribuimos a laterales ok amoldando el pincel o sea levemente girándolo para que para que se adapte a la curvatura a la pequeña curvatura que tiene la uña que y luego aseguramos con el cuerpo del pincel distribuyéndolo un poco luego que esté distribuido un poco hacia el frente vamos a proceder a sellar la cutícula con nuestro pincel como lo vamos a hacer inclinando un poco el pincel a 55 grados aproximadamente e introduciendo las células del pincel un poco dentro del bolsillo que creamos en la zona del eponiquio ok y haciendo una ligera presión con el frente del pincel ok aquí luego procedemos a emparejar la superficie con una pequeña distribución recuerda que entra más parejo te quede la superficie menos vas a batallar a la hora de limar ok esto es un truco que es de verdad muy sencillo de realizar y te va a dar resultados excelentes